2 1 Hola, hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos sumando participantes en esta nueva jornada. Les deseo muy buenas tardes. Y en nombre de la dirección de egresados de la Universidad Andrés Bello, les damos la bienvenida a la conferencia online. Ciberseguridad, un juego de espías. A cargo de Pablo Araya del Pino. He de contarles que esta plataforma, tanto las cámaras como los micrófonos de todos los asistentes, están inhabilitadas, por lo que todos los comentarios y preguntas que surjan a lo largo de la conferencia la pueden hacer a través del chat. Para iniciar, dejo con ustedes a Romina Torres. Ella es directora de los siguientes programas de la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar. Ingeniería en computación e informática. Ingeniería civil e informática. Y del magíster en gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones. Les deseo muy buenas tardes. Y nuevamente, gracias por su participación. Adelante, Romina. Romina, no te escucho. No, no te escucho. Puede ser que hay algún problema. Ahora sí. ¿Y ahora me escuchas? Ahora sí, perfecto. Adelante, Romina. Me falló el auricular justamente ahora. Cosas que pasan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto, cierto, estar acá para presentar justamente a Pablo Araya Delfino, que es un ex alumno nuestro, por lo tanto es aún doble el orgullo de presentarlo. Es ingeniero en computación informática de nuestra sede Viña del Mar en particular. Es además ingeniero en sistemas de información de la Armada de Chile. Y además tiene más de cinco años en experiencia en ciberinteligencia. Y actualmente es justamente el líder del área de inteligencia del Centro de Ciberinteligencia del NEL, Cyber Security. Por lo tanto, para nosotros es un gran honor nuevamente, lo repito, que él sea quien pueda darnos justamente esta charla para hablarnos acerca de un punto distinto, acerca de lo que, de las aplicaciones que tiene la ciberseguridad. Así que sin más preámbulo, muchas gracias, Pablo. Y por favor, puedes iniciar. Muchas gracias, Romina, por esa presentación. Buenas tardes a todos los que están acompañándonos el día de hoy. Bueno, como bien ahí me presentaron, el día de hoy voy a hacer una conferencia, voy a tratar de hacerla lo más dinámica posible, de un tema que está bien a la vanguardia, que es ciberseguridad, ¿cierto? Estamos en un momento de connotación, digamos, por la pandemia, en que todos estos cambios vertiginosos en el cómo desarrollamos nuestras actividades laborales nos ha llevado principalmente a principiar en ámbitos del teletrabajo y no muchas veces seguir las mejores rutas ni las mejores metodologías, digamos, de seguridad que nos podrían llevar a proteger a nuestra organización y nuestros activos de información. Les presento aquí un slide, un video, un pequeño video de los ciberataques que ocurren en tiempo real a nivel global. La pregunta aquí es cómo podemos hacer para protegernos, ¿cierto? Bueno, existen distintos estándares internacionales que nos dan un marco de trabajo para poder orientar la correcta gestión de la seguridad de la información. También hay enfoques de seguridad que por lo general son muy reactivos. Sin embargo, es importante entender que, como les comenté, el vertiginoso avance de la tecnología ha cambiado el paradigma de seguridad. No basta con un solo enfoque ni tampoco basta con solamente tener cajas de seguridad, poner un firewall y ya estamos listos, sino que debemos ser totalmente proactivos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que proteger? Bueno, principalmente nuestros datos y mantenernos, digamos, en el juego. Mantener nuestra continuidad de negocio en las empresas. ¿Cuál es la gran problemática? Que hay una falta de madurez notoria, digamos, de la seguridad de la información en las organizaciones. No existe ninguna empresa que el objetivo principal sea tener las mejores medidas de seguridad. Pero estamos valorizando lo que significa perder nuestros activos sabemos cuánto tiempo vamos a tener, por cuántos periodos de tiempo podemos estar sin oportunidades de negocio. Eso es importante siempre tenerlo presente para saber hasta dónde vamos a invertir en lo que es seguridad de nuestra información. El temario se basa principalmente en lo que son las operaciones de información, en lo que es la inteligencia, el panorama de inteligencia, que este es el cómo se juega, cierto, en honor al nombre de la presentación. Les voy a presentar el ciclo de inteligencia, las operaciones de obtención de información. Y finalmente vamos a hacer un Let's Play This Game, que es un hands-on, que es un pequeño ejemplo de cómo podríamos llevar un caso puntual en una organización a aportar a nuestro panorama de inteligencia. Bueno, las operaciones de información, de acuerdo a la doctrina conjunta de operaciones de información de Estados Unidos, esto es una publicación de la OTAN, versa que existen tres grandes dominios. Hay un dominio cognitivo, un dominio físico y un dominio informativo de data o de información, que es lo que conocemos como el CIGAR espacio. Las operaciones de información tienen el propósito de afectar el ciclo de toma de decisiones del adversario y proteger el propio, por medio de acciones desarrolladas en todos estos dominios. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que son las Computer Network Operations, en sus tres fases, que son el CNA, el CND y el CNE. Muchas veces, me imagino que hemos escuchado de los Red Team, los Blue Team, principalmente ahí es donde se orientan estas operaciones, las Computer Network Attack, todo lo que es el Red Team, que van a ser personas que a través de un hacking ético podrían identificar vulnerabilidades, podrían identificar brechas de seguridad, ¿cierto? O podrían llegar a ser una inteligencia totalmente ofensiva contra algún adversario. Y también tenemos otro equipo que son los Blue Team, que son los que efectuó las operaciones de Computer Network Defense y son quienes nos van a estar protegiendo. Sin embargo, hay un team que muy pocas veces es escuchado, que son todos los que ejecutan las operaciones de CNE, que son las Computer Network Explotation. Ahora, ¿cuáles son esas operaciones? Como bien dice aquí, son operaciones de apoyo y las capacidades de recolección de inteligencia, ¿cierto? Llevadas a cabo a través de un uso de redes informáticos para recopilar datos de los sistemas de las distintas amenazas que pueden estar aquí con nosotros. Eso es una definición que entrega NIST. NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos y él también tiene un framework de Cyber Security, el CSF Cyber Security Framework. Bueno, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Estamos protegiendo, como les dije, nuestros activos de información. ¿Y cómo los vamos a proteger? A través de lo que conocemos como los triángulos SID y que son afectados por el triángulo EMD. El triángulo SID versa respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Qué es lo que es la confidencialidad? Es que la información debe ser divulgada solamente a las personas y procesos autorizados. Yo tengo que cuidar eso. Tengo que cuidar la integridad. Tengo que cuidar que la información debe estar libre de modificaciones no autorizadas, ¿cierto? Y también la disponibilidad, que es que la información debe encontrarse a disposición de quienes deban acceder a ella. Y por su parte, obviamente, tenemos el triángulo EMD que afecta directamente a todo lo que es el triángulo SID, ¿cierto? Yo, extrayendo la información, voy a afectar directamente lo que es la confidencialidad, modificando, voy a afectar la integridad. Y efectuando una denegación de servicio, voy a afectar la disponibilidad. Un ejemplo de denegación de servicio podría ser, si es que nosotros tenemos nuestro celular y recibimos llamadas constantemente, no vamos a poder ocupar el celular. Por lo tanto, nos están denegando el servicio de llamados, ¿cierto? Ahora, la gran pregunta es, ¿quiénes están detrás de estas operaciones? Y aquí yo les dejo a mano izquierda algunos ciberactores que podrían estar detrás de todas estas operaciones. Tenemos a curiosos autoexigentes, principalmente gente que está innovando o empezando, digamos, en este gran mundo de la ciberseguridad o también de elementos delictivos, ¿cierto? Que tratan de ver hasta dónde pueden llegar sus habilidades. Tenemos un insider que son súper connotados y hemos escuchado harto en estos últimos periodos, que son personas que dentro de las organizaciones y contrabados por las organizaciones, ya sea por un tema de desafección, logran penetrar sistemas y entregar esa información a un tercero o dejar algún acto malicioso dentro de la organización, obviamente saltándose todos los filtros de seguridad. Tenemos elementos delictivos, que es lo que conocemos principalmente de robo a la banca, los típicos phishing que llegan o correos maliciosos o que tratan de engañar a la gente, ¿cierto? Ocupando ingeniería social para extraer dinero o extraer credenciales para posteriormente robar dinero. Tenemos entes hacktivistas, tenemos terroristas y también inteligencia de gobierno. Y, por su parte, las operaciones pueden ser el hacktivismo, la propaganda, el terrorismo, el crimen, el espionaje y llegar hasta la siguiente guerra. El hacktivismo versa principalmente de que hay una causa común que impulsa y que tratan de dar apoyo a una causa social, ¿cierto? La propaganda va más allá por temas políticos, ¿cierto? Muy parecido al hacktivismo, pero ya con una connotación política, una connotación religiosa. El terrorismo, ahí hay un ejemplo de ISIS, que también obviamente tiene una connotación totalmente delictual, al igual que el crimen. El espionaje lo podemos ver a través de gobierno, ¿cierto? O espionaje entre empresas y la ciberguerra, eso claramente ya va por una inteligencia de gobierno y causar disrupción en los sistemas de otros países. Asimismo, tenemos que entender que existen distintos niveles de estos ciberactores. Un nivel mínimo, intermedio, avanzado, experto, innovador o estratégico. Ahí están las definiciones. El mínimo, obviamente, va a ser un principiante, no va a entender mucho de cómo funciona esto, ¿cierto? Va a tener herramientas y solamente vulnerabilidades conocidas. Un intermedio va a ser capaz de usar frameworks y herramientas que son conocidas también. Pero ya al nivel avanzado es alguien que es capaz de crear sus propias herramientas, sus propios exploits, para explotar estas vulnerabilidades en los sistemas. Un experto va a tener acceso a vulnerabilidades desconocidas, va a ser capaz de crear también sus propias herramientas y tiene un financiamiento. Entonces, obviamente, alguien que ya es experto es porque hay un crimen organizado, no es solamente una persona. Es un grupo organizado de personas, ¿cierto? Que buscan, de acuerdo a alguna motivación o intención, lograr algún objetivo. El innovador y el estratégico ya escapan un poco más. Por lo general son a nivel de grandes grupos. Principalmente, todo lo que es estratégico es ya grupos de inteligencia militar. ¿Cuáles son las motivaciones e intenciones? Aquí hay diversas motivaciones e intenciones, pero lo importante es entender que las motivaciones son las razones por las cuales los sideractores despliegan sus campañas. Y las intenciones son el objetivo que pretenden alcanzar con sus acciones. Pero la gran pregunta, ¿qué es lo que es entonces el CNE, cierto? ¿Cuáles son las operaciones de CNE? ¿Cómo nosotros podemos trabajar para poder protegernos de estos entes delictuales? ¿Cómo ayudamos a la recolección de inteligencia, cierto? Existe una base de datos que podemos consultar, cierto? Lo principal que nosotros, lo primero que podríamos llegar a pensar como informáticos, cierto? Bueno, acá hay una persona bien connotada y que aparece en la mayoría de las presentaciones de ciberinteligencia, que es Donald Roosevelt. Él es un político estadounidense que fue secretario de Defensa de Estados Unidos entre 2001 y 2006 con el presidente George Bush. Y él dice lo siguiente, existen conocimientos conocidos que yo sé que sé, cierto? También existen conocimientos desconocidos que yo sé que no sé, pero también hay que tener presente que existen desconocimientos desconocidos. Algo que yo no sé que no sé, cierto? Y eso es lo más crítico. ¿Cómo podemos entonces minimizar esta brecha de desconocimientos desconocidos? A través de la inteligencia. ¿Y qué es lo que es la inteligencia? Como bien dice ahí, es una información procesada y analizada que es de utilidad para asesorar a la toma de decisiones de las gerencias de una empresa. ¿Por qué necesitamos la inteligencia? Porque finalmente con la inteligencia, que es esta data procesada, vamos a tomarla como un producto para el conocimiento y comprensión de las actividades, capacidades e intenciones en tiempo real o potencial, cierto? De un enemigo real o potencial. Sin este conocimiento y comprensión, de seguro vamos a tener consecuencias negativas que van a involucrar recursos a la empresa, cierto? Y que podrían haber sido mitigadas si es que hubiésemos tenido un ente trabajando para nosotros y produciendo la inteligencia que corresponde. Lo más importante aquí es que esta inteligencia tiene distintos roles y lo principal es conocer el escenario y el panorama de inteligencia, que es lo que les vengo a presentar. Entendiendo que la inteligencia apoya la toma de decisión. Entonces, la inteligencia dentro del panorama operacional de las organizaciones es una pequeña pieza. No es aquí en la bala de plata ni nada, sino que hay que entender que gracias a la inteligencia, como les dije, vamos a apoyar una decisión de una gerencia. Y lo importante aquí es entender que la observación de distintas fuentes y en análisis especializados, tienen que haber especialistas que hagan estos análisis, son las principales herramientas para que el producto resulte relevante. Porque yo puedo llenarme de información, cierto? Pero si es que no es procesada, si es que no es analizada, no me va a servir de nada. Finalmente me va a dar más dudas y no me va a ayudar a tomar decisiones como es que gracias. Y la pequeña pieza esta que aportamos en el panorama operacional de las organizaciones es lo que conocemos como el panorama de inteligencia y posee diversos componentes. Aquí podemos ver que el panorama de inteligencia está dividido en dos grandes escenarios, que es la situación del teatro de operaciones de las organizaciones y también la situación de la amenaza. En cuanto a la situación del teatro de operaciones, tenemos que verificar que exista, que nuestra superficie de ataque sea mínima, que nuestra infraestructura esté pasando por los cinco pasos del OPSEC, cierto? Yo conocer mi infraestructura, saber lo que tengo, saber identificar las vulnerabilidades, saber identificar las brechas de seguridad, aplicar mitigación y contramedias, cierto? Y también tengo que conocer mi entorno, el qué proveedores están conectados conmigo, cierto? Y cuáles son las interacciones que tenemos y cuáles son las medidas de seguridad que tengo en cuanto a la comunicación con ella. Y por su parte, la situación de la amenaza, tengo que conocer las capacidades, tengo que conocer las actividades que están ocurriendo, los procesos, cómo se están componiendo estas amenazas, cuáles son las intenciones y motivaciones que fue lo que vimos anteriormente. Yo teniendo estas dos situaciones, estos dos escenarios, mantengo mi panorama de inteligencia actualizado. Ahora, ¿para qué me sirve este panorama de inteligencia? Principalmente para dos grandes motivos. Como les dije, apoyo la toma de decisiones y cómo? Conociendo la posibilidad de la amenaza y alertando de forma oportuna ante cualquier incidencia que pudiese afectar la continuidad del negocio. ¿Cómo se puede apreciar todo esto? Bueno, principalmente, como les dije, con la observación y el análisis. En la observación y el análisis yo puedo adquirir en un entorno gigantesco de datos, cierto? Mientras los voy procesando, voy adquiriendo esta información y finalmente con el análisis y producción obtengo la inteligencia que apoya y aporta, digamos, a mi panorama de inteligencia. Pero esto no es, no es solamente, tiene una metodología, cierto? Y la metodología verse sobre un ciclo de inteligencia. Existen diversos ciclos de inteligencia. ¿Qué es lo que es el ciclo de inteligencia? Es el proceso metodológico de cómo yo voy a adquirir esta información, esta data. Voy a obtener estos datos, digamos, a través de mis órganos de obtención. Cómo los voy a procesar y finalmente cómo voy a difundir y satisfacer lo que la dirección está pidiendo, cierto? Cuáles son las preguntas que ellos necesitan responder para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que es el ciclo de inteligencia? Es un proceso de generación y comunicación de conocimientos ajustados a las necesidades y requerimientos de la organización a partir de la obtención y la transformación de la información apropiada. Es importante también entender que existen distintos tipos de inteligencia, como también distintos niveles de inteligencia. En cuanto a los tipos de inteligencia, existe una inteligencia básica, que es una base de conocimientos, base de datos con información histórica. Es como el diccionario, digamos, de lo que es conocido desde hace varios años y yo mantengo un histórico de todo ello, cierto? Existe una inteligencia actual o corriente que versa sobre lo que está ocurriendo en este minuto, cierto? Alguna amenaza que esté pegando actualmente, etcétera. También tengo una inteligencia estimativa. Por lo general, las proyecciones de 2021 salen a finales de 2020. Entonces, ahí se proyecta, estima, cierto? La apreciación siempre es un mediano, corto o largo plazo. Tenemos una inteligencia de targeting. La inteligencia de targeting requiere grandes destrezas por parte del equipo que trabaja en este ciclo de inteligencia. Y el targeting está orientado principalmente a que yo, como defendiendo mi organización, voy en busca de los atacantes y trato de vulnerar sus sistemas para poder comprometer sus sistemas y mantenerlos, digamos, en vigilancia. Por eso hay un concepto ahí de honeypots y también hay un concepto del control de los command and control, de la amenaza, cierto? Y finalmente tenemos el tipo de inteligencia de alerta, que son los boletines de urgencia de amenazas latentes, amenazas que en este minuto están pegando a las empresas. Por su parte, tenemos distintos niveles también. Hay una inteligencia táctica, otra operacional y otra estratégica. Y esto obviamente tiene mucho sentido respecto a qué es lo que yo voy a producir finalmente como inteligencia, cierto? Una inteligencia táctica es una inteligencia del día a día, una inteligencia que se va alimentando con la amenaza actual. Una operacional, obviamente, ya tengo más conocimiento de la amenaza, la estudié más en profundidad y contiene más detalles de las motivaciones y capacidades de los ciberactores. Y la estrategia, finalmente, es la inteligencia sobre los riesgos asociados a una amenaza que permite impulsar acciones a órganos de alta dirección. Una, por ejemplo, una decisión estratégica podría haber sido la implementación de un segundo factor de autenticación a todos nuestros sistemas ahora que estamos todos con teletrabajo, cierto? Ahora vamos viendo por todas estas fases del ciclo. Qué es lo que se hace en cada una de ellas, cierto? Primero empezamos con la dirección, que es lo principal aquí, es tratar de definir cuáles son los requerimientos prioritarios o los PIR. Los requerimientos prioritarios nacen principalmente de los altos mandos, cierto? De la gerencia. Aquí yo voy a solicitar la activación de mis medios de obtención, voy a solicitar establecer comunicaciones y enlaces con los medios de obtención, voy a establecer ritmos de batalla, cierto? Que van a ser cada cuánto tiempo yo voy a ir retroalimentando, cada cuánto voy a dar vuelta a este ciclo y voy a estar documentando. Esos son principalmente los objetivos de esta dirección. En cuanto a la obtención, esto es súper interesante, aquí hay operaciones de obtención, cierto? Que son las cuatro que podemos ver ahí a través del modelo ISTAR, que es inteligencia, vigilancia, la adquisición de objetivos y el reconocimiento. Yo necesito de medios de obtención y aquí lo importante es que cualquier persona en la organización puede ser un medio de obtención. Es por eso que es importante crear la concientización a nivel de todos los colaboradores, cierto? Cosa que si es que por ese motivo los filtros de antispam o de filtros de correo dejan pasar algún algún, estoy poniendo un ejemplo puntual, algún email que tenga una pieza maliciosa, el colaborador sepa identificarlo y sepa reportarlo oportunamente. Cosa que todos los órganos que vimos antes del CND y el CNA puedan actuar al respecto y tomar acciones correctivas. Entonces es súper importante entender que todos participan en este modelo de medio de obtención. Los medios de obtención utilizan diversas disciplinas de inteligencia para ejecutar estas operaciones ISTAR. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, disciplinas como UMINT, que es Human Intelligence, cierto? Tenemos TCHINT, que es Inteligencia de Tecnología, cierto? O SIN, que es Inteligencia de Open Source, que significa Fuentes Abiertas. Y todas estas disciplinas son las que vamos a utilizar para ejecutar nuestras operaciones de obtención, que pueden ser, como les dije, de acuerdo al modo de listar, reconocimiento, vigilancia, adquisición de objetivos o blancos y finalmente la penetración. Es importante entender que, claro, como UMINT, ¿cómo podríamos utilizar UMINT? Bueno, si nos filtramos en algún foro de la web, cierto? Y logramos acceder con un perfil falso, estamos utilizando UMINT para poder adquirir, como medio de obtención, adquirir información de estos foros underground en los cuales se vende malware, se venden distintos objetivos blancos o se vende información que se ha fugado a las empresas. Y TCHINT es el etos, digamos, de las ciberoperaciones. Ahí podemos encontrar inteligencias como, disciplinas de inteligencia como UMINT. Y les dejo estas imágenes acá, a ver si es que alguno puede identificar, por ejemplo, de qué se trata la imagen de la mano izquierda, la que se ve acá. Eso es UMINT, o sea, yo a través de la imagen puedo sacar inteligencia. O sea, yo solamente viendo esa imagen podría decir de qué se trata eso, cierto? Bueno, como muchos deben haber respondido, me imagino, en sus mentes, la imagen de la izquierda es lo que conocemos como el ransomware WannaCry, cierto? Esta es la nota de rescate que aparece. Y a mano derecha podemos ver lo que conocemos como el ransomware Maze. Ya? Esos son los logos que mantienen ella. ¿Qué es lo que es el reconocimiento como operación de obtención? Es la observación puntual de un blanco, cierto? ¿Qué es lo que es la vigilancia? Es la observación sistemática de un blanco. ¿Cuál es la gran diferencia entre reconocimiento y vigilancia? En un reconocimiento yo voy a hacer un mapeo inicial y no voy a seguir buscando más información. Pero en una vigilancia, como es una observación sistemática, yo sí o sí tengo que mantener esta observación constante. En la adquisición de blancos yo voy a detallar, digamos, a qué es lo que estoy buscando y voy a marcarlo. ¿Para qué? Para después efectuar operaciones de penetración. Y ahí es donde yo trato de vulnerar las bases de datos de esos blancos para adquirir información que sea útil y nutra este ciclo de inteligencia. Finalmente, ¿de qué me sirven todas estas operaciones ISTAR o ISR, cierto? Me sirve para adquirir lo que es el etos, digamos, de la inteligencia, de la ciberinteligencia. Yo necesito conocer qué vulnerabilidades se están difundiendo en las distintas plataformas. Y para eso existe el Common Vulnerability and Exposure, que es el identificador de vulnerabilidades de los distintos sistemas, que son los CVE. Existen los Días Cero, que son vulnerabilidades que no son conocidas por las empresas, digamos, que soportan esas plataformas o sistemas. Y esos se venden en la dark web por grandes sumas de dinero. Y como les comenté, había ciberactores que están financiados por gobiernos, financiados por grandes campañas. Y ellos pueden tener acceso a estos Ciro Day. Y obviamente, como nadie los conoce, nadie los ha parchado. Por lo tanto, todos los pueden vulnerar. También debiese mirar los Back Bounty Reports. Los Back Bounty son ethical hackers que buscan vulnerabilidades en plataformas y sistemas y son recompensados al momento de encontrar algo. Y también hay que entender que en cuanto a vulnerabilidades, existen parches que son difundidos de forma constante. Por ejemplo, en Microsoft, todos los sistemas operativos de Microsoft son parchados los segundos martes de cada mes. Por lo tanto, nosotros debiésemos tenerla, si es que no tenemos algún sistema automático de actualización de parte, debiésemos tener la costumbre, nuestros computadores personales al menos, de tratar de actualizar siempre, cada segundo martes o el miércoles, digamos, de cada mes, actualizar nuestro sistema operativo. En cuanto a las amenazas, existen múltiples centros de ciberinteligencia que lanzan boletines, ¿cierto? Boletines de terceros. Uno también podría implementar un laboratorio de análisis para hacer un malware análisis en caso de tener alguna muestra o en caso de adquirirla a través de estas Honeypots. Las Honeypots son servidores que están de alta, media o baja interacción que yo puedo levantar para atentar a los atacantes a dejar una pieza o tratar de vulnerarla. Entonces, así yo adquiero inmediatamente las muestras. Foros de la Darknet, eso es un poco más complicado. Hay que tener perfiles ahí de ingreso, hay que trabajar mucho esa parte. También se pueden hacer investigaciones propias, que es el hands-on que vamos a hacer finalmente después de esta presentación. Tenemos la exfiltración de información con fuga de credenciales, fugas de documentos, etcétera, protecciones de la marca, ¿cierto? De la organización y protección o seguimiento de personas, que es el toxin. Entonces, finalmente, todos estos medios de obtención que adquirieron toda esta información, me están entregando ciertos indicadores para identificar estas amenazas. Y ahí nace la pirámide del dolor de David J. Blanco, Bianco, perdón, del 2013, que versa sobre qué indicador de compromiso, cuál es lo que adquirimos y cómo le va a doler al atacante, ¿cierto? Todo lo que sea Hatch, IP y dominio, en realidad es bastante trivial y es muy fácil para el atacante poder cambiarlo. Por lo tanto, mientras más arriba lleguemos en esta pirámide del dolor, en cuanto a la identificación de cómo están actuando, obviamente a ellos les complica mucho más para su campaña poder modificarla. Y eso obviamente involucra que tenemos más facilidades y más posibilidades de éxito de identificar alguna amenaza. En la fase de elaboración, lo primero es valorizar toda la fuente, todas las obtenciones que tuvieron nuestros órganos de obtención, ¿cierto? Y para eso manejamos, esto es conocido, esto como les dije es a nivel OTAN, manejamos una valorización de la fuente y una valorización de la información. Posteriormente comienza el análisis, para eso existen distintas herramientas, múltiples herramientas. Si tenemos alguna muestra, alguna pieza de malware, podríamos hacerlo en un sandbox o subirlo a portales como VirusTotal para ver, identificar si es que efectivamente están comprometidos. También existen distintas metodologías de trabajo o frameworks, como el CyberKillChain, ¿cierto? El modelo diamante. O el Framework MitreAttack. El Framework MitreAttack, por sus siglas en inglés, son tácticas técnicas y conocimiento común de adversarios. Es una plataforma que organiza y caracteriza los distintos tipos de ataques, amenazas y procedimientos realizados por los distintos atacantes en el mundo digital. Y permite identificar vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Lo importante de MitreAttack es que toda la información que se va recopilando sobre los distintos ataques son volcados en distintas matrices, como las orientadas a empresas, dispositivos móviles o técnicas de preataque, ¿cierto? Están situados en la página principal de ellos. La primera matriz es una matriz de todo lo que es empresarial, diversa sobre tácticas de acceso inicial, ejecución, persistencia, escalado de privilegios, evasión de defensas, etcétera, acceso a credenciales. Y con eso vamos identificando, como bien dice aquí, en la pirámide del dolor, las tácticas técnicas y procedimientos que están utilizando los atacantes. Por lo tanto, es un framework mucho más avanzado que el CyberKillChain y entrega muchos mejores resultados que el modelo de diamante. En cuanto a la difusión, después tenemos que entender que toda esta data que adquirimos, que muchas veces es muy técnica, hay que llevarla a un nivel gerencial, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que saber cómo vamos a hacer la difusión, qué órganos de difusión vamos a tomar, ¿cierto? Y acá hay unos ejemplos de lo que es una información, lo que es una interpretación, lo que es una apreciación, lo que es una recomendación. Y también nos podríamos apoyar de herramientas como, por ejemplo, OpenCTI, que es una herramienta open source, en la cual, como se ve ahí, nos puede diagramar todo un panorama o toda una campaña. Y también posee una inteligencia básica muy potente que nos puede servir a todo nuestro panorama. Entonces, bueno, como les comenté, let's play this game, hands on. Aquí tenemos un ejemplo de un correo que podría recibir algún colaborador de la organización. Y nosotros, dentro de nuestra organización, estamos claros con nuestro panorama de inteligencia, conocemos la situación del teatro de operaciones de la organización, sabemos cuál es nuestra superficie de ataque, sabemos cuál es nuestro entorno, y también ya hemos aplicado los cinco pasos de óptica a nuestra infraestructura desconocida, etcétera. Lo que tenemos que hacer ahora es saber la situación de la amenaza, ¿cierto? Qué es lo que está ocurriendo en el cono hispano parlante, qué es lo que está ocurriendo en el cono latinoamericano, qué es lo que está ocurriendo en Chile. Y para eso vamos a hacer este ejemplo, ¿cierto? Entonces, imaginemos que un colaborador recibe este correo y él rápidamente logra identificar que se están refiriendo a él como estimado señor y le están mandando un correo de algo que él nunca pidió. Entonces, lo primero que hace es informar, ¿cierto? a los órganos correspondientes dentro de la organización y quienes están a cargo de eso logran identificar ciertas cosas, como por ejemplo, una orden de compra, que no tiene ningún hilo de correo y dentro de la, ¿cómo se llama? de toda la metadata del mail, logran identificar que viene desde ti-online.de y ahí que tiene ese IP que aparece ahí. Ya obviamente he estado ofuscando a esta persona que es Marcelo Sepulveda y he estado ofuscando a este correo que es de responder a, que es un Gmail, ¿cierto? Ese Gmail obviamente lo identificamos después como parte de nuestros indicadores de compromiso. Entonces, ¿qué es lo que es ti-online.de? Efectivamente es un sistema de correo alemán en el cual uno se podría crear una cuenta de correo. Por lo tanto, me están informando que esto viene de la empresa, perdón, aquí abajo, de la empresa X, que obviamente por temas internos se borra aquí, se difumina un poco el logo, pero viene de ti-online.de y aquí dice Chile y en realidad viene de una empresa alemana. Es raro, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos fue investigar a esta empresa alemana. Y esta empresa alemana es como un Gmail alemán en el cual cualquier persona podría crear una cuenta de correo. Entonces, ya es muy raro. ¿Qué es lo que identificamos de acuerdo a nuestra prioridad media del dolor? No tenemos mucho. Tenemos este archivo que venía adjunto, que era .uuu, que al descomprimirlo tenía este .exe y este .exe al ejecutarlo tenía un PDF que es ese mismo hatch, ¿cierto? Y tengo un correo, ¿cierto? Que es raro. Y tengo este correo de responder a que es un Gmail. Con esto yo podría tener, o sea, que la persona cambie su cuenta de correo es muy fácil. Que la persona cambie el hatch de un archivo que comprime este de acá adentro es más fácil aún. Y la verdad, no estamos logrando mucho con esta pirámide del dolor. Entonces, sigamos investigando. Ahora nos vamos a ir a, como tenemos una pieza, una muestra, digamos, deberíamos irnos a un sandbox, a virus total y siempre Google, San Google, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hicimos fue, lo primero que se hace aquí sería subir esta pieza de malware a un sandbox, ¿cierto? Un sandbox es un lugar virtual en el cual yo puedo correr esta pieza de malware sin afectar mis sistemas propios. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si se fijan, se abrió el archivo y el archivo me muestra este PDF, que es el usable.pdf. Y dice puras cosas que la verdad no tienen ninguna relación con mi empresa. De partida viene de abanca, no sé lo que es eso, no tiene sentido con lo que yo hago. Y no pasa nada más, pues si se fijan no hay mucho más. Y finaliza. Pero internamente, ¿qué es lo que hizo la sandbox? Analizó completamente el comportamiento tanto dinámico como estático de lo que está ocurriendo. Entonces, yo puedo ver aquí las conexiones y puedo ya identificar aquí que se hicieron unas conexiones a través de un archivo que se llama host.exe y se va a SIP. Entonces, ya tengo otro indicador de compromiso. ¿Cierto? Y más encima me lo está catalogando con una reputación maliciosa. Entonces, ya tengo un identificador. Aquí rápidamente el mismo sandbox me entregó el nombre ya de la pieza de malware. Que es Netwire. No se ve muy bien, pero aquí está. ¿Cierto? Y tengo todo el comportamiento de lo que ocurrió mientras se ejecutaba este archivo. Entonces, como pueden ver aquí, se abrió el archivo .exe. ¿Cierto? Aquí me dice que. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cierto? Se lanzó el .exe. Posteriormente. Dice. Podemos identificar aquí un .exe, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Creó un archivo en un directorio del usuario. Entonces, dentro de la carpeta admin app data roaming install, levantó el archivo .exe. Lo creo ahí. Que es el mismo archivo que como vimos anteriormente en las conexiones, es el que se está yendo a comunicar a ese IP que al parecer tiene una reputación maliciosa. Eso tengo que validarlo claramente. ¿Qué más hizo? Ejecutó un contenido que fue el mismo. Se auto ejecutó. ¿Cierto? Si yo sigo analizando más abajo, aquí ese mismo archivo .exe hizo varias acciones más. De partida ya detectaron que es NetWire, que es un nombre que se le da a una variante de malware, ya que es un remote access Trojan, es un Trojan o acceso remoto. Me cambió el autoran en el registro. O sea, en el registro lo que hizo es generar persistencia. ¿Ya? Lo que está haciendo aquí es modificar una clave del registro con el name NetWire y que va a buscar este archivo que dejó en appdata.org.me install host.exe, ¿cierto? Y finalmente tengo otro cambio en el registro que es exactamente lo mismo, que me está yendo a buscar aquí en el registro todo este tema. Entonces, ya identifique ciertos comportamientos que claramente no son, no son comunes de la apertura de un PDF y partiendo porque el PDF se abrió con un ejecutable, .exe. También es muy raro, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo con esto? Bueno, lo primero sería identificar esta IP que vimos acá. Ya sabemos que tiene relación con NetWire, pero vamos a virus total a ver qué es lo que nos dice. Entonces, aquí podemos identificar que esta IP efectivamente hay cuatro motores de antivirus que la detectan como maliciosa de 94, no es mucho, que está geolocalizada en Australia y con eso yo me podría quedar y decir, bueno, puede que sea mal, ¿cierto? Pero afortunadamente virus total nos entrega muchas más cosas, como por ejemplo el detalle de qué es lo que está haciendo o dónde se ha visto y aquí es lo importante, las relaciones que existen. ¿Por qué es importante esto? Porque tengo esta misma IP que se está yendo a comunicar, tiene comunicaciones con archivos que son claramente maliciosos, tienen muchos más motores de antivirus que los están detectando como sospechosos o maliciosos, más que el que yo ya, más que el IP en sí y aquí es lo importante, yo puedo estar viendo fechas en las cuales se ha detectado esto, si se fijan, hasta la semana pasada, 25 de agosto, todavía tenía comunicaciones con archivos que están, son maliciosos y son la misma connotación, host.exe, orden.exe, factura.exe. ¿Qué antecedentes podemos obtener de acá? Factura está en español, orden está en español, o sea, el virus puede que esté trabajando en un panorama de inteligencia, pensando en el panorama, está atacando países hispanoparlantes, ¿cierto? Si sigo bajando, aquí tengo lo que quería encontrar, justamente, el 2 de septiembre hay comunicación con este archivo y que también está catalogado, ¿cierto? Entonces yo podría, esto es lo interesante, yo podría hacer un clic e inmediatamente aparece el hatch del archivo y me dice qué es lo que es, ¿cierto? Entonces aquí tengo más detalles, más relaciones, ¿cierto? La misma IP, tengo otra IP también, podría hacer esa connotación, ¿cierto? Podría ver aquí el gráfico, empezar un poco más, pero no, no, no escapa del alcance de esta la POC. Y finalmente aquí en Community puedo validar que alguien ya lo identificó hace 29 días este archivo y lo catalogó como NetWire, o sea, seco local, esto ya tenemos por dos indicadores que es NetWire. Entonces ahora vamos con Google como les comenté y veamos qué es lo que es NetWire. Entonces NetWire y aquí yo esto ya lo hice, así que tengo aquí el, el, el palo blanco. Esta fue la que más me gustó, que es como yo les comenté, un boletín de un tercero, que en este caso es una empresa de seguridad que se llama Fortinet y me habla sobre esta variante de NetWire que al parecer está atacando por phishing, ¿cierto? Se está difundiendo vía phishing. Interesante, ¿de cuándo es? Del 23 de septiembre de 2019. Hace un año atrás. Bueno, veamos qué es lo que hay. Entonces dice que llega a través de phishing, ¿eso pasó? Pasó. Que llega un adjunto, ¿cierto? Que es un PDF, pasó, pasó, que se abre con un punto Excel, pasó, es lo mismo, que tiene una técnica de anteanálisis, que en el, que en los sandbox lo que hay que hacer es mover el cursor. Yo al leer esto, ahí entendí que cuando cargué la pieza tenía que mover el cursor acá, si se fijan, vean de que aquí va a aparecer el mouse, efectivamente se movió el cursor, ¿ya? Y al moverse el cursor se pudo ejecutar completamente. Entonces, gracias a esta inteligencia básica o esta inteligencia de un tercero, se pudo entender que solamente moviendo el cursor, porque tenía esta función de user32.getcursorpos, ¿cierto? Al comparar esas dos posiciones y que sean diferentes, efectivamente me corre y funciona, digamos, como está hecho el malware. Y me entrega más datos interesantes, ¿cierto? Que instala en una carpeta que es appdata roaming installhost.exe, mismo comportamiento que el que vimos nosotros en nuestra sandbox, que modifica claves del registro, que son exactamente las mismas que vimos, y para abajo es más de lo mismo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer ahora es decir, bueno, vamos a nuestra matriz Mitre, a las tácticas, ¿cierto? Enterprise, y empecemos a identificar qué es lo que ocurrió. Initial Access, ¿qué es lo que es eso? ¿Cómo se está, cómo está tratando de ingresar, ¿cierto? a nuestra red. Entonces, si ingresamos aquí, salen distintas técnicas que están identificadas como la táctica de Enterprise de Initial Access, ¿cierto? Y lo único que nos queda es empezar a leer de a poco, uno a uno, para ver cómo llegó. Aquí rápidamente identificamos fitting. Esto no era un expert fitting porque llegó, si bien llegó a la empresa, no estaba dirigido a la persona, así que lo manejamos como fitting, como el T1566. Y así podemos ir completando y sacando tácticas, técnicas y procedimientos de este análisis, ¿cierto? Voy a volver a la presentación. ¿Qué es lo que hicimos? Analizamos en la sandbox, vimos en virus total que la campaña estaba vigente porque hasta el día de hoy, hoy día, 2 de septiembre, vimos que efectivamente hay un archivo que también tiene conexiones a esta IP, ¿cierto? Y analizamos en Google un poco de inteligencia básica. ¿Qué es lo que vimos? Efectivamente vimos que se genera esta carpeta, o sea, este archivo host.exe, le sacamos el hash, que es el identificador de integridad del archivo, obtuvimos también que hubo modificaciones en el registro en todas estas llaves. Vimos las conexiones, ¿cierto? Y vimos que se almacenan logs también en la carpeta del usuario, appdata roaming logs y con la fecha que corresponde. O sea, además está sacando logs que puede ser un keylogger o él puede estar escuchando qué es lo que estoy haciendo y va guardando todo eso en unos logs. ¿Qué es lo que escribo en el teclado? ¿Dónde hago click? Por lo tanto, podría adquirir credenciales, ¿cierto? Sin que yo sepa, sin que yo sepa, porque yo solamente abrí un PDF y para mí, como usuario, fue totalmente transparente, no me di cuenta de nada. Y analizamos también después en virus total qué es lo que está ocurriendo, que hay conexiones de archivos maliciosos hasta esta semana de septiembre inclusive. Y finalmente se hizo aquí toda una identificación a través del framework MitreAttack de qué es lo que pasaba con cada una de estas cosas. Entonces dijimos que tenía phishing, dijimos que era un archivo malicioso que lo ejecutaba el usuario, ¿cierto? Vimos que tenía una herramienta de sandboxing que había que mover el cursor o si no era anti-sandboxing, etcétera, etcétera, etcétera. Logramos identificar, ahora vámonos a OpenCTI que es lo otro que les comenté, es muy interesante, para ver de qué se trata todo esto. Esta es una herramienta open source creada por una comunidad claramente, está en Git, está dockerizada y versa principalmente de los que le comenté. Voy aquí, yo puedo buscar inteligencia básica, ejemplo aquí, puedo ir aquí al a las amenazas, threats, llego a malware, y en malware. Tengo esta inteligencia básica que les comenté, que es como la gran base de datos con todo, entonces yo busco Netwire, a ver qué pasa. Y efectivamente tengo Netwire. ¿Ya? Entonces yo puedo ver de qué se trata Netwire, puedo ver qué es lo que hace, ¿cierto? Puedo ver que hay reportes de distintas empresas de seguridad que han hecho al respecto y en knowledge aquí podría haber distintas cosas. Lo principal es lo que nosotros acabamos de hacer que es las técnicas, ¿cierto? Entonces en técnicas yo perfectamente podría agregar una. Y le podría decir que lo que vimos que fue phishing, entonces si vuelvo aquí a Mitre, dijimos que había sido la T1566. Si yo agrego una. Dice que es phishing, ¿cierto? Malicious file, ese también está. Entonces, spare phishing attachment y lo mantengo aquí. Y aquí me dice que Netwire está asociado a spare phishing, ¿cierto? La confidencia, no, no, la confidencial, la confidencia de esta relación para mí es muy alta porque es una investigación propia, ¿cierto? Y podría dejar más cosas acá, no tiene sentido y creo esa relación. Y voy creando todo, todo este, este, estas tácticas técnicas y procedimientos de este malware y voy creando un identificador de qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Posteriormente, ¿yo qué podría hacer? Subir algún reporte que esté asociado, que interno, ¿cierto? De lo que acabamos de identificar. Podría subir indicadores de compromiso, ¿cierto? Entonces, ¿qué indicador podríamos tener o qué indicador encontramos? Nosotros dijimos que habíamos encontrado un indicador que era una URL. ¿cierto? Era la URL. Y era la 43, la IP, ¿cierto? Que habíamos encontrado. Vamos para atrás un poco. Aquí está. Y perfectamente puedo ir llenando y puedo seguir llenando todos estos indicadores, ¿cierto? Entonces, bueno, me salió un error por el indicator pattern. Me dice que hay un error de descripción. Ese es el gran problema del open source. Funciona bien. Quizás aquí cuando lo levanté no me faltó algo por hacer. Finalmente puedo subir archivos, podría subir la misma muestra y tengo un histórico de todo lo que se ha hecho con Netwire, ¿cierto? Entonces, todo eso me genera un panorama que claramente me va alimentando y tengo una plataforma de difusión que me puede servir para automatizar y no dejar todo en documentos Word, en documentos que no son indexados, ¿cierto? Después puedo ver las campañas que existen y puedo asociar ese incidente o ese malware a las campañas que hay. Puedo crear un incidente de seguridad. Ejemplo, aquí vamos a crear a Netwire en mi empresa. La descripción Netwire en correo colaborador, ¿cierto? Creo el incidente y inmediatamente al incidente yo le puedo dar en el knowledge, le digo que el malware que está asociado es efectivamente como ya lo vimos, Netwire. Entonces, todo lo que ya coloqué de Netwire se asocia inmediatamente y tengo toda esta reportería interesante. Bueno, finalmente, como les comenté de este panorama, yo podría alimentar un panorama de inteligencia como este que estamos viendo acá. entonces aquí vemos el cómo han ido evolucionando los distintos malware. Esto es una gracias a Enirran, malware trends, ¿cierto? Cómo han ido evolucionando a través del tiempo y justo aquí tengo Netwire que efectivamente en los últimos siete días se ve un alza. Podría identificar algo más acá y podría seguir investigando y sacando más indicadores de compromiso objeto de poder lograr, si se fijan, aquí tenemos los mismos archivos, host.exe, 2 de septiembre de nuevo. Entonces, la última vez que se vio hoy día, o sea, es una campaña que está totalmente activa, claramente está totalmente activa y está atacando en Chile, ¿cierto? Entonces, todo ese panorama de inteligencia yo lo puedo utilizar, ¿para qué? Para apoyar la toma de decisiones de la gerencia. Bueno, ese es el gran juego de espías, así que los invito a cualquier pregunta que tengan, aquí estoy abierto a responder lo que necesitan. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Tenemos algunas extremidades que están en un banco. Mira, tenemos preguntas de distinto tipo, por ejemplo, vamos a partir quizás con las más básicas para que podamos postrar con las dudas que resueltas. ¿Alguien pregunta si uno puede ser vulnerable solo abriendo el correo pero sin descargar el archivo? Tu audio, Pablo. Sí, ahí estoy. Claro, por lo general la buena práctica versa de identificar en lo posible hacer la típica pregunta, ¿cierto? Ante la duda no hay duda. Si me llega un correo que yo no solicité o efectivamente no me corresponde, lo ideal es no abrirlo porque uno por lo general puede caer en apretar un link, en apretar un unsubscribe que en realidad no es un unsubscribe sino que justamente la descarga del malware. Entonces, claro, efectivamente tiene que haber una acción humana, pero idealmente como siempre digo ante la duda no hay duda es mejor no caer en esa ansiedad ni la curiosidad de ver qué es lo que hay dentro, ¿cierto? Claro. Ya, muchas gracias. También, mira, hay personas que preguntan acerca del Open CTI. ¿Cuántos utilizan el Open CTI? ¿Qué tan utilizado es? ¿Y qué tipo de ataques también o qué tanto más se puede investigar ahí? Claro, Open CTI y la gracia que tiene está conectado a sticks que es una es una también un lenguaje digamos que se comunica para saber comportamientos de malware y tiene una gran base inicial de datos es más fácil centralizarlo por ese lado yo me gusta bastante lo manejo lo manejo hace un par de meses es una comunidad abierta está en git ahí pueden ver más o menos la verdad no sabría decir cuánta gente lo utiliza pero sí que es conocido y está todo el installation notes no son muy buenos los installation notes que tiene la verdad es un poco complicado tiene ahí unas triquiñuelas pero se puede levantar se puede levantar y como fase inicial es muy bueno para poder empezar como les dije con esta inteligencia básica para poder generar este panorama de inteligencia que es finalmente lo que queremos llegar a tener ¿cierto? como 3 intelligence bueno hay personas que preguntan también si después de obtener los incidentes o los IOC del incidente estos son compartidos dentro de la comunidad claro efectivamente ahí hay bueno ahí hay ciertos niveles de inteligencia como les comenté y hay que saber qué es lo que voy a compartir y qué es lo que no voy a compartir si yo estoy en una organización y tengo un ataque que está dirigido a mi organización completamente yo voy a tratar de no darle a conocer al adversario de que ya lo identifique entonces en la interna voy a saber identificarlo pero voy a tratar de no compartirlo hasta que ya sea un ciclo de vida de ese IOC importante y ya pueda difundirlo es siempre en base al criterio de cómo estamos viendo este teatro de operaciones ¿cierto? cómo estamos viendo este panorama de inteligencia pero por lo general cuando uno encuentra ataques como el que acabamos de presentar que no está dirigido sino que es a nivel nacional digamos claramente estaban ocupando ahí una empresa chilena para atacar a otra empresa chilena eso se puede difundir inmediatamente no hay ningún problema pero como les digo siempre va a quedar a criterio de quien encuentra esta data no siempre es bueno difundir inmediatamente ¿cierto? porque hay un tema de atribución que hay que mantener y pudieras también reforzar el tema de que cuando uno prueba los malware o con los malicios dentro de una sandbox no hay peligro que finalmente el equipo host se contamine también por una pregunta que también está en el chat o sea si hay que escuché un poquito bajito pero creo haber escuchado bien la pregunta claro efectivamente hay que tener mucho cuidado si es que vamos a estar trabajando con piezas de malware dentro de nuestro propio computador por lo general uno tiene laboratorios que están desconectados totalmente de la red ambientes que son que pueden tener un friseador cierto que pueden ser solamente máquinas virtuales interconectadas y que no tengan acceso a datos que sean que sean productivos eso sería bastante complicado y el riesgo el MRO el manejo del riesgo operacional se va a las pallas para arriba entonces hay que tener siempre harto cuidado con eso claro también acá preguntaban justamente bueno quizás para los que están iniciando para los que están iniciando cuál es el consejo por dónde iniciar qué buscar en qué partir cierto cómo empezar en este rubro ya ahí esa es una súper buena pregunta creo que fue la orientación pero al final yo siempre uno le pone de su cepa y me gusta todo lo que es la inteligencia por lo tanto yo le puse full cepa inteligencia acá lo importante siempre es entender qué es lo que quieren hacer aquí el tema de las ciberoperaciones va tiene un abanico gigantesco desde un ambiente totalmente metodológico de normativas como la ISO 27001 como la NIST cierto como los controles SIS hasta llegar al nivel de capa de red y programar en assembler o sea es un abanico gigantesco hay que saber qué es lo que qué es lo que a uno lo motiva o qué es lo que más le llama la atención lo que es bueno pero claro hay operaciones que son tanto de hack en ético como también de defensa entonces y también ahí están los purple team que son cuando se juntan ambos equipos y hacen operaciones de ejercicio que son súper interesantes y también está este otro equipo que les comenté de inteligencia que es un poco más trabaja en la oscuridad para preservar la luz cierto y que tratamos de alimentar a estos dos grandes áreas tanto de red como de glutín bueno también preguntan cuánto tiempo se demora en hacer un levantamiento un posible ataque con las herramientas que se mostran súper relativo súper relativo no tengo no puedo decir un plazo porque bueno este caso claramente lo dejé aquí porque era súper sencillo era un malware que ya es conocido que ya hay una inteligencia base que está reconocido por todos estos portales que tengo las tácticas técnicas y procedimientos ya identificadas en un boletín de terceros entonces eso obviamente nos apoya a poder identificar y hacer la atribución rápidamente pero por lo general las empresas se demoran en saber que están siendo atacadas o que fueron atacadas los grandes estadistas hablan de seis a nueve meses o a casi un año después se dan cuenta a no ser de que sea algo que sea totalmente disruptivo si tenemos una amenaza persistente es complicado además que depende del tipo de ataque también justamente ¿cuál es la importancia en tu opinión de la ingeniería social para la seguridad informática? Súper importante creo que es un tema gigantesco eso es como para otra presentación de una hora pero efectivamente los grandes vectores de ataque de 2020 han sido la ingeniería social y la explotación de vulnerabilidades como por ejemplo el protocolo RDP es importantísimo y demandante crear conciencia a nivel de usuarios de los colaboradores que entiendan cómo funcionan las cosas que entiendan los riesgos a los que están sometidos eso creo que es lo más importante las campañas de concientización tienen que estar siempre presentes y tienen que ser no un día sino que ser constantes siempre hay que estar tratando de motivar a la gente a que aprenda con una suerte lúdica no sé hay que inventar algo ahí en las empresas para que entiendan el escenario en el que nos estamos desenvolviendo entendiendo que sobre todo como les comenté al principio en estos tiempos de pandemia estamos todos principiando o la mayoría de las empresas están principiando en el teletrabajo y eso involucró que el aceleramiento de los procesos digitales fuese inmediato o sea si estábamos haciendo un proceso digital de llegar al teletrabajo de seis meses lo tuvimos que hacer en una semana en un mes y eso obviamente involucra que no se hagan bien las cosas o no se hagan de la mejor forma no que se hagan mal y abren brechas de seguridad que han sido explotadas claramente efectivamente es necesario que nosotros protegamos la red justamente porque eso puede destruir la marca y finalmente también puede destruir nuestros empleos en cierta forma entonces es importante a todo nivel mira acá también hay una muy buena pregunta de Patricia que dice ¿cómo ves el nivel de la ciberinteligencia a nivel sudamericano? Yo sé que hay muy buenos ponentes hay muy buenos ponentes en Chile también hay buenos ponentes sí se está trabajando y hay gente muy fuerte y muy potente que tiene muchos conocimientos lo importante es que esto como es un tema súper es muy teórico muchas de siempre van a ver estas presentaciones siempre van a hacer de lo mismo en cuanto a inteligencia siempre van a hablar de la pirámide del dolor les van a hablar de los indicadores de compromiso les van a hablar de los tipos de niveles de inteligencia entonces lo importante aquí lo que yo traté de traer fue de aplicar un poco más este ciclo y generar este panorama de inteligencia esa es la gran connotación y como lo nuevo que hay en esta presentación pero sí hay gente que trabaja y que se ganan las lucas con esto y son buenos son realmente buenos y sobre todo en Sudamérica mira como última pregunta tenemos acá también que se necesita saber para buscar trabajo de ciberseguridad si no se tiene experiencia en el área que la remarco más sobre todo porque tenemos a muchos de los alumnos que están buscando más que buscando un empleo están tratando de buscar el norte en qué especializarse sobre todo en el último año para poder dedicarse a ciertas áreas y el área de ciberseguridad es una de las áreas que atrae bastante justamente bueno como yo les dije afortunadamente la ciberseguridad tiene un abanico gigantesco de posibilidades sobre todo para un informático y tienen que ver finalmente qué es lo que más les gusta o sea si van a programar bueno entonces se van a dedicar a un área ya de exploit cierto puede ser un análisis de malware si les gusta más el tema normativo también tienen posibilidades si les gusta más el tema de redes tienen millones de posibilidades entonces efectivamente es cosa de como les presenté aquí ver todas estas operaciones de obtención de información todas estas operaciones de información y verificar en qué son buenos qué les gusta y hands on pues hay que meter en mano hay que meter en mano definitivamente y esto es un tema de autoconocimiento autodisciplina estudio constante está lleno de documentación al respecto entonces están todas las herramientas como para poder aprender y aquí nadie es dueño del saber siempre hay cosas nuevas innovadoras y van saliendo cuestiones que que uno lo van dejando atrás entonces hay que estar constantemente leyendo y tratando de estar a la vanguardia y ahí bueno es importante el tema de la colaboración y en ese sentido algunos foros en particular bueno o comunidades o cierta no sé canal o distintos lados cuál será uno recomendable por ejemplo para poder ir también bueno depende del nivel por supuesto pero para ir aprendiendo y de manera colaborativa por supuesto para no partir de cero hay comunidades en telegram una de las que pertenezco que es la del cero muy buena empezó con el COVID 2020 con vid perdón con vid no con el COVID con vid 2020 ahí hay mucha gente que tiene grandes conocimientos y por lo general bueno hay plataformas como Udemy que también entregan en video digamos por 9 dólares y de repente gratuito formas de entender un poco más lo que siempre hay que aspirar es llegar a las certificaciones porque eso finalmente a uno lo valían ya eso es lo más importante pero así como para empezar y entender yo los invito a buscar en telegram grupos buscar en en redes sociales en de todo hasta en Twitter hay gente que que también destaca por lo mismo chileno sobre todo bueno Pablo muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente es cierto repetir para nosotros un orgullo sobre todo porque tú eres ex alumno UNAV y de nuestra sede en particular bueno estamos ahora entre comillas porque ya no estamos transmitiendo desde la sede sino que de distintos lugares estamos todos acá en distintas partes pero escucharla cierto así como seguramente después vamos a compartirte los distintos comentarios de la audiencia donde estuvieron muy contentos fue muy aclarativa en distintos puntos y por lo tanto no más que decirte cierto muchísimas gracias y por supuesto estás invitado cuando quieras en nuestra casa que es tu casa también para poder seguir enseñándole a las nuevas generaciones acerca de lo que tú ahora estás aplicando muchísimas gracias muchas gracias Romina a ti y a todos el elenco hay una y a todos los participantes obviamente que por todo el tiempo y la hora que estuvieron aquí conmigo así que nada más que agradecer y que tengan muy buena tarde de luego muchas gracias a ambos ha sido una jornada muy interesante como decía Pablo yo creo que teníamos temas para tener actividades por muchas más horas yo creo que surgieron temas distintos y ojalá Pablo poder volver a tenerte con nosotros en otra experiencia dejar invitado a todos los asistentes contarles que toda la semana realizamos distintas charlas de distintas temáticas hoy día fue ciberseguridad y así vamos rotando temas que son de contingencia y de atractivo distinto gracias Pablo por tu tiempo por todo el conocimiento entregado gracias a los asistentes y muy buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad perfecto perfecto gracias a todos los asistentes 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 y nos vemos en la próxima